En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros, que vivió y creció en Nazaret, esté con todos ustedes. El Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilía. El niño iba creciendo y se fortalecía, llenó de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Luego de este encuentro con Simeón y con la profetizada en el templo, luego de cumplir con la ley de Moisés, la Sagrada Familia regresa a su ciudad de Nazaret, en Galilea. También nosotros estamos llamados siempre a volver a Nazaret, a volver al hogar, el Nazaret de la vida de todos los días, el Nazaret de nuestras rutinas a veces un poco repetitivas y monótonas, el Nazaret de nuestros trabajos y estudios, de este fin de año de calor, de agobio, de una prolongada pandemia, al Nazaret de todos los días. Porque es el ordinario donde tenemos que aprender a ser fieles. Es el ordinario de la vida en nuestro Nazaret, donde tenemos que seguir creciendo y fortaleciéndonos para que delante de Dios y de los hombres seamos como el niño Dios, testigos de la fidelidad del Padre. Seamos al cuidado de unos padres amorosos, como lo fue San José, el Jato Integro, la Santísima Virgen, nosotros semilla de hogar para otras personas. Aceptemos nuestro Nazaret, amemos nuestro Nazaret de todos los días y cuidémoslo como un tesoro agradable al Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Llamados a seguir creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.